Los hechos se desencadenaron poco antes de las 6 en la vivienda ubicada en Mendoza 57 de Villa Pineral, cuando Pedro Ruiz, quien reside junto a su esposa y sus dos hijas, que suelen encargarse de atender el kiosco que la familia montó en una de las ventanas laterales, ultimó amasazos a una pareja de jóvenes asaltantes armados que minutos antes habían penetrado en su vivienda con fines de error. El trágico episodio despertó la ira de los habitantes de la Villa de Emergencia al Mercado, que limita con la casa del justiciero, quienes al enterarse de que una de las víctimas era Sopapa, un caudillo del asentamiento, se apostaron con armas en el lugar y dispararon contra la policía y el periodismo, resultando herido Enrique Estrella. En estos momentos se lo llevan en un taxi, aquí ha ocurrido un disparo de arma de fuego que ha provenido de la villa. Realmente consternación en estos momentos, aquí. En tanto, la esposa e hijas de Ruiz quedaron atrapados en la casa en medio del tiroteo y luego fueron retiradas, aunque no se informó sobre su destino, ya que se temen represalias. Yo soy sola, no tengo a nadie, por amor, a Dios, a la Virgen, no tengo a nadie, por favor. ¿Qué le hicieron, señora, en el bar? ¿Qué le hicieron en el bar? Vecinos, por favor. Vecinos, ayúdenme. Vecinos, ustedes perdieron todo, yo trabajé toda mi vida, por favor. Es mucha la presencia policial que se ha hecho presente para tratar de retirar a los miembros de la familia Ruiz que se encontraban en esta casa, su casa. En estos momentos entonces retiran a la señora de Ruiz. Ahí va la señora Ruiz. Ahí se la llevan. ¡Puta policía! Esta es la esposa del comercial. ¡Cámonos!